Días previos a la Semana Santa se llevó a cabo una encuesta piloto del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible impulsado por el Consejo de Seguridad Vial y la Municipalidad de este cantón. Estuvieron en varios puntos, por ejemplo en la Ruta 2 en el sector de la entrada en Repunta y en la terminal de buses en San Isidro del General. Ya con la puesta en marcha de esta encuesta se definió el mecanismo a trabajar a partir de esta semana. De esta manera ya se trabaja el diagnóstico de todo el trabajo de campo para cumplir las fases del proyecto. La intención es visitar viviendas y en la calle para hablar con los conductores. Ya se va a definir la herramienta, se va a pulir los mecanismos, los procedimientos, las gestiones, se va a definir con base en la muestra los diferentes sectores donde se van a intervenir y realizar los trabajos y se va a hacer y planificar el diagnóstico definitivo. Para comentarte que ya tenemos el primer entregable del proyecto que es el plan de trabajo definitivo, ya está listo y aceptado por parte de la fiscalización del COSEBI. El segundo entregable está en proceso de revisión. Este trabajo va a generar una guía metodológica para aplicar planes estratégicos de movilidad segura y sostenible en otro municipio a nivel nacional. Entonces está en proceso de gestión y se está planificando diferentes actividades indicadas en el cronograma de trabajo para arrancar en el diagnóstico. Y es que la situación en el Cantón es preocupante, pues no existe ningún orden y constantemente se hacen presas en pequeños tramos. Actualmente Costa Rica, como en diferentes países latinoamericanos, crece sin orden. Por ejemplo, amuestra un botón, diría uno como costarricense, una vía principal de primer orden que parte una ciudad en dos. Entonces lo que busca es ordenar la ciudad en función de la seguridad y la movilidad de las personas. Por eso se analiza los destinos de las diferentes personas, qué tipos de viajes hace, cada cuánto hace para poder generar proyectos a corto, mediano y largo plazo y que el municipio pueda planificar su ejecución de obra con base en las previas planificaciones y otros proyectos que se tienen. Entonces, en síntesis, es ordenar la ciudad en función de los movimientos de las personas y principalmente los usuarios vulnerables, que somos nosotros los peatones o los ciclistas que utilizamos las vías aleañas en nuestras rutas nacionales. Y es que el tramo de ampliación entre San Isidro del General y Palmares tiene una serie de entradas y salidas, por lo que la hace una ruta muy particular. La particularidad de esta ruta nacional es que tiene muchos accesos desde y hacia la vía, tanto en el margen derecho como izquierdo, entonces eso tiene que regularse, analizarse, ver las propuestas por hacer para brindarle mayor seguridad al usuario vulnerable cuando se va a trasladar comúnmente a hacer sus quehaceres cotidianos. Es un trabajo muy arduo. Es un trabajo muy arduo. La fiscalización por parte del COSEBI es rigurosa en todas las actividades. Hay muy buena coordinación en todas las gestiones del proyecto y vamos sacando avante las gestiones paso a paso. Con ello se quiere tener un mayor orden y que se trabaje en iniciativas acorde con la situación que se vive de colapso. Esto nace a solicitud del alcalde Jeffrey a finales del año 2018, con base en los lineamientos del gobierno actual, en beneficio de la movilidad segura y sostenible en los centros urbanos de Costa Rica. Entonces, al realizar el señor alcalde la solicitud al director ejecutivo del COSEBI, se planifican las diferentes acciones y Pérez de León se encuentra dentro de los cinco cantones con mayor accidentalidad aquí a nivel nacional. Entonces, eso le da puerta para poder intervenir este proyecto y analizarlo y gestionar de la mejor manera el producto. Este proyecto piloto se lleva a cabo solo en Pérez Celedón y se espera que el resultado final sea presentado en unos seis meses y medio.